Esta sonando Estamos entrando No salen con nosotros porque estamos motivados ¿Quieres algo? Está llegando Óyeme bien, mejor anda con cuidado Tú estabas hablando y yo te estaba observando Pero no te diste cuenta, tú lo que eres es un fracaso Cogiste miedo y te quedaste llorando Eres como la lluvia cuando quedas gotoreando Dar tu boca en medicina pa' que se te quite miedo De allí sí rapea, pero tú no sabes de eso Yo no te miento, te voy a ser sincero Quiero rapear contigo, que lo sepa el mundo entero No voy hay paso, ni tampoco lento Cuando nosotros llegamos, tú saliste corriendo Mejor cierra la boca y escucha con silencio A mí tú no me tiras y me tiras Calla el suelo, tanta babocería Tú estás haciendo que me rías Si quieres besa y besa, vete a la cervecería Sigue bebiendo y calla el suelo Que te voy a recoger y por la pala el camionero Tírate a la basura pa' que te coman los cerdos Tú no eres bravo, tú lo que eres un pendejo Y en mi casa tengo una pa' rompertele en el pecho Y te vamos a matar como matan a los cerdos Está sonando, estamos entrando No salen con nosotros porque estamos motivados Quieres sal, está llegando Óyeme bien, mejor anda con cuidado Solo un canto malo es lo que escucho de ti El que rapea soy yo, te lo vuelvo a repetir Dime con quién hablas, te haré sufrir Sigues hablando en ese tono de mil Daré mil vueltas, payaso, hasta el fin Déjanos hacer todo lo que queremos Jugaremos, perderemos, yo creo que ganaremos Eso no te importa, tú tiras a los enfermos Dale otra vez, repite Si vas a perder contra nosotros, te ha tocado jugar Lo sabes hermano, si vas a palmar No tratamos con falsos Si quien la clava, la va a pagar Tú y yo nos toca rapear Tírame si tienes ganas, prueba a disparar Aunque no me conozcas De nada seguiremos sin trampas Sin problemas, escuchaste nuestro lema Como quema, si te frena Y allí y murdito, nueva plena Dale a repetir si te gusta nuestra idea Está sonando, estamos entrando No salen con nosotros porque estamos motivados ¿Quieres algo? Está llegando Óyeme bien, mejor y anda con cuidado Tu mía te dejó porque tú no la querías Le decía que la amaba, pero todo era mentira Óyeme varón, tú lo que eres una marica Y si quieres volar, mejor ponte dos alitas Yo vuelo alto, vuelo con mi canto Me meto en mi mundo y me entero cuando salgo Si tú me llamas, yo te estaré esperando No dices que vienes, yo ya me veo ganando Espera, ya escucho algo Es el bostezo que me está entrando Yo ya me aburro de estar esperando Así que ya, deja de estar pirando Yo iba caminando en la oscuridad De pronto salió una luz que me quiso alumbrar Era como la luna que no deja de brillar Tú estabas diciendo que me iba a ganar Mi mente positiva te va a derrotar Soy como una nave que no deja de volar A mí me dijeron que tú no sabías rapear Ponte a escribir y deja de copiar Dice que no sabías rapear Si tú me llamas, yo ya me voy a ganar Si tú me llamas, yo ya me iba a ganar Y ya me iba a ganar Y ya me iba a ganar